ok en el vídeo anterior les estaba por comentar o le estaba comentando que una vez que tenemos los aunque ya hayamos asociado los iconos a las macros todavía no va a aparecer por acá sí entonces para hacer eso tenemos que crear nuestra barra de herramientas personalizada y aquí fíjense nosotros podemos personalizar cada una de las barras de herramientas que están asociadas a los bancos de trabajo está y ahí le podemos agregar o quitar iconos colocar yo lo que voy a hacer aquí fíjense que esta barrita de trabajo de esta barra de herramientas que empieza aquí y termina aquí la crea a propósito y le añadí estas cuatro estas cuatro herramientas y esa la cree en el banco de trabajo digamos que llaman global cuál es el efecto que causa esto bueno que independientemente del banco de trabajo que yo esté usando esta herramienta va a aparecer esta herramienta con este este perdón esta barra va a aparecer con estas cuatro herramientas que tenemos allí entonces le voy a mostrar lo que ya tengo y después le voy a mostrar cómo lo hice entonces en esto de aquí hasta aquí es una barra que es la llame a tajos y que contiene bueno contiene eso que está acá contiene estas cuatro herramientas que son realmente cuatro macros bueno entonces yo lo que voy a hacer lo siguiente voy a crear otra barra de herramientas y para explicar cómo fue que hice esta parte de acá entonces venimos acá estamos ya hemos seleccionado global y ahora le voy a decir nuevo nuevo es una nueva barra de herramientas entonces voy a colocarle aquí digamos barra de herramientas y le damos ok cuando la crea fíjense que esto yo puedo desplegar aquí y veo que tiene algunas herramientas lista esta no tiene nada entonces yo lo que voy a hacer seleccionó y ahora quiero que esto también tenga herramientas pero de dónde va a tener herramientas bueno va a ser de las macros que quiero que estoy haciendo que que quiero usar y para eso aunque aquí dice macro no vas de aquí donde lo voy a usar sino va a ser desde acá fíjense estas flechitas que están acá entonces me voy aquí a comandos y ahora me ubico donde dice macro y ahora no hay comandos desde aquí en archivos y me voy aquí donde dice macro entonces fíjense está seleccionado la macro que recién creé y ahora en el orden en que yo quiera si voy pasando con la flecha esta significación seleccionó este de la flechita el efecto que va a pasar fíjense cuál es es que agrega esta parte de acá yo voy a hacer una cosa fíjense el orden en que está acá nuevo proyecto dynamic data assembly 4 y par design yo voy a cambiarle el orden para luego distinguir cada una de las herramientas cada una de las barras de herramientas que estoy que tengo la que ya me atajo y esta que dije barra que dije perdón barra de herramientas nuevo voy a agregar ir a assembly 4 la seleccionó le doy un clic y después de esto voy a seleccionar ir a par design la seleccionó y les le doy aquí y también le voy a colocar que vaya a que utilice también está y con esto ya tengo esto listo si cerramos y entonces pero fíjense que aquí tengo una barra de herramienta y la otra no aparece por ninguna parte porque no aparece bueno porque tengo que reiniciar clicar entonces aquí me puedo salir vamos a dar una cosa un momento y aquí me puedo salir de aquí y vamos a cerrar sin guardar esto no me importa y ahora voy a ejecutar nuevamente clicar y vamos a ver la barra de herramientas que recién creemos con los iconos respectivos está entonces esto está quedando un poquito porque estoy corriendo otro programa por ahí bueno aquí ven la nueva barra de herramientas vamos a seguir con esto en el siguiente vídeo entonces la invitación a que se suscriban a los canales de odyssey de youtube a que compartan que le den like si les gustó y a que le den a la campanita saludos